muy buenas a todos chavales bienvenido un día más a kingdom rush frontier vamos a continuar por donde lo dejamos el último día a ver que no podemos pillar por aquí pero de frasquillos de esto esto nunca nos vendría mal y esto ya me gastan los dineros muy bien por cierto chavales yo podría utilizar en las partidas los corazones en las del desafío rico en vez de tener una vida tendría seis eso no lo voy a hacer nunca había utilizar un paquete de vida en estos desafíos vale pero el resto de herramientas que tenemos a nuestra disposición que no teníamos en el otro por supuesto si hicieran falta vale que sólo ha hecho falta todavía de momento en un en un solo desafío de 4 5 6 7 8 9 10 11 de 11 vale muy bien 9 11 si 11 muy bien nos vemos ahora en las profundidades claroscuras vale no perdón aquí no aquí no aquí correcto en el paso subterráneo casi me equivoco perfecto el nivel de mejora máximo 5 ya era ahora por cierto vale héroes perfecto vamos a la batalla para la vez que yo vean vale sauriano guarda camata guarda camada esto lo quiero poner aquí esto lo quiero poner aquí y aquí quiero poner esto y aquí quiero poner esto vale 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 ya estamos preparados este y este van a ser dos mechas y estos dos van a ser terremotos vale vamos a traernos aquí a nivu y estos que ya pueden disparar de lejos perfecto hostias bueno no pasa nada este es el menor de nuestros problemas ahora mismo me he equivocado me he equivocado chavales bueno no pasa nada no pasa dentro de todo todo lo malo no pasa ahí tenía que haber puesto el mecha lo tenía que lo quería haber puesto ya bueno no pasa vale 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 vamos a poner esto antes lo pongamos mejor porque se nos van a acumular aquí a ver ahora sí ya puedo estar tranquilo que con el fuego ya está otra cosa perfecto ese ruido pues no puedo con él es superior a mí ese ruido dios mío te lo juro escuchar ese ruido en el red de redemption me parece espectacular esto me parece increíble te lo juro bien perfecto vale quiero mandar quiero mandar quiero poner ya en funcionamiento a los dos mechas y esto también lo quiero poner en funcionamiento vamos a ver vamos a ver vale ese caja pino es que es la puña te lo juro es dioso muy bien vamos a ver vale esto por aquí esto por aquí menos mal menos mal menos mal el fuego purificador vale creo que daniel mecha online bueno cada uno es david mecha encima voy y me equivoco por flipar vale a ver vale mirmidón esta es muy sencilla este nivel me parece muy fácil hostia eso es nuevo a ver este nivel me parece demasiado fácil la verdad vale porque los verdaderos enemigos difíciles que tienen esta esta facción son los tanto los brutos los saltadores y los que van con el cañón que no los flameantes creo que se llama los que tienen el cañón ese turbotrónico biónico un turbo fantástico eso vale bien es que lo puedo llamar ya a esta gente a ver vale perfecto caja pino vale bien 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 vale si viene mucha mugre pero mirad como viene detocado ya aquí no pueden hacer nada en ningún caso está al máximo este lo va a estar este lo está ya perfecto aquí hemos pasado sin ningún tipo de problema así que ya estaría perfecto perfecto primer desafío completado vale el siguiente es muy fácil así que tampoco hay que las cosas se complicarán aquí vale pero aquí no vale vamos a ver desafío de hierro no podemos vale bueno la magia tampoco ha sido pero las bombas sí han sido importantes veremos a ver vale a ver un momento chavales a ver sí hay que echarle aceite a la silla bueno no hay que comprarse otra suscribir a este canal para que me pueda comprar otra vamos a ver hemos dicho que esto lo vamos a poner por aquí yo voy a poner esto por si acaso se me cuele el cun gracioso vale vale vamos a ponerle el aluvión a todas las torres al menos vale 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 vamos a ahorrar un poquillo y ahora vamos viendo el asunto vale, esto así vale, un momento chavales perdón chavales que me han llamado no sé por qué siempre me sale negro la pantalla pero bueno, vamos a ver vale, esta es la principal que hay que mejorar eso ya es esperar vaya hombre, le tuvo que pegar el boca vale, esta se ha conseguido mejorar a ver si esta mejora a esta y ya estamos todos mejorados este estando aquí es que no se expone a melee únicamente se expone a distancia por lo tanto no tenemos ningún tipo de problema vale hasta el máximo vamos a mejorar los aluviones primero vale se me curla alguno da igual están estos aquí aunque no son unidades de nivel 1 pero los frenan y me da tiempo a mí a tomar una decisión vale vale, esta está al máximo esta tiene que estar al máximo bueno, da esto nada más que a escala 1 así que contento vale vale muy bien vale vale pues ya va siendo hora de hacer así vale que estos enemigos aguanten que estos aguanten un poquito más lo suficiente o puedes pegarse con esto pero por qué se ha movido bueno, no pasa vale vale bien bien como ha acabado perfecto bastante, bastante sencillo vale perfecto pues muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente que será la guarida de Beresad cuidado mucho hasta luego bueno